¡Hola! El día de hoy vamos a celebrar los 400 suscriptores y para eso voy a responder sus preguntas. ¡Sí! Todas las preguntas son de mis suscriptores que lo dejaron en el video de Maruzu Dance 2. Así que todas las preguntas fueron sacadas de ahí. Sin nada más que decir, soy Maruzu, dejen su like, comenten, suscríbanse y muchas gracias por los 400 suscriptores. ¡Corre video! Bien, comencemos con unas preguntas. Tenemos a León612, LeónGoth, el cual, un saludo amigo, nos dice, ¿cómo estás? Sí, así nomás, ¿cómo estás? Bueno, estoy bien, sí, estoy bien, estamos bien, está bien, pero, ¿ustedes están bien? Siguiente pregunta y es de Soyunosito, el cual nos dice de qué país soy, amigo, tengo miedo con esto, ¿de qué país soy y cómo me llamo en realidad? A ver, primero, mi nombre real es Sergio, sí, me llamo Sergio, Sergio, amigo, qué ver, oye, estos son muchas parcelas. ¿Y, pues, de qué país soy? Bueno, gente, no lo quería decir, pero... ¡Soy peruano! ¡Qué baboso! Pues, sí, gente, soy peruano y, pues, vivo lo que vendría a ser la capital de Perú, sí, en Lima, como sabrán, en Perú hay un montón de, por así decirlo, pequeñas secciones, y, pues, me encuentro ahí, aunque esa información ya la podrían saber, o sea, de que soy peruano, pues, ¿no? Porque en el canal yo ya he puesto en más información, ahí puse mi país, así que, ya lo podía saber desde el principio. ¡Ay, ajá! Por favor, necesito ayuda, necesito agua, te doy con mi techo de calamina. Siguiente pregunta es de alguien o algo, el cual nos dice qué variamos cuando lleguemos a los mil subs. Bueno, en realidad, eso da para rato, la verdad, estaba pensando quizás donde ustedes puedan participar, ¿no? Quizás mediante dibujos, ¿no? Ustedes pueden hacer dibujos de los personajes que he hecho, por ejemplo, dibujos, por ejemplo, de Marusito, de Peco, de Toby el Explorador, y ya también de los últimos personajes que he estado presentando que vendrían a ser, este, Blocky, sí, vayan a ver a Blocky, si no lo han visto, otro también es la llama, la llama con armas, la llama de llamita táctica. Nada, podría ser eso, o también quizás un video donde sea un proyecto de animación. Siguiente pregunta y es de algún huevo, huevito, huevos con arroz, huevos mexicanos, huevos revueltos. Bueno, un saludo, pues, nos dice, ¿cuál es mi comida favorita? A ver, amigo, mi plato favorito es el lomo saltado, sí, gente, es exquisito. Rico, exquisito. Maravilloso, increíble, apetitoso. Sabroso. Siguiente pregunta y es de Vipi, el cual nos dice, ¿qué te hizo querer empezar en YouTube? Bueno, yo más que nada por influencia de varios YouTubers, sí, porque me gustaba cómo ellos hacían su contenido y la verdad que quería también transmitirlo, ¿no? Y pues, ahí es donde, como se dice, me impulsaron a crear mi canal. Crear el canal, nada más, ¿ah? Pero ya, como se dice, con respecto al contenido, ya ahí también hay otros YouTubers, fue. Por ejemplo, con respecto al contenido de Moz, ahí había uno que yo veía anteriormente que era un tal Anthony Craft. Y ya, pues, los YouTubers que influenciaron para crear mi canal, hay varios, ¿no? Por ejemplo, está Bobby Craft, que la verdad que gracias a él conocí mucho mejor este juego, la verdad. Porque solamente jugaba y ya, pero no sabía cómo se dice el trasfondo. Y de ahí ya luego entra lo que vendría a ser, este, Miguel Gamer. Ese es otro YouTuber que también me encanta. Porque él hace información, igual que Bobby Craft, pero lo hace a mayor profundidad. Y eso, la verdad que, no sé, queda loquísimo, o sea, inclusive lo tratan de asociar todo como un lore. Y también hay otros YouTubers que son el grupete de los compas, sí, o sea, May, Trollino, todos ellos. Como ellos utilizaban los que son los emojis, o sea, su personajito. Pues ahí es donde también nace Maruzu, el ajolotito, güey. What the fuck? Y claro, pues, hay varios YouTubers más que no me acuerdo, la verdad. Y gracias a todos ellos fue como nació este canal. O sea, las influencias que ellos tenían y todo eso. Así que, la verdad que de no ser por ellos, amigo, no hubiera nacido Marusito. O sea, Maruzu, el canal. Siguiente pregunta y es de Hammer83, el cual nos dice, ¿cuáles son tus metas para tu canal? A ver, bueno, dejo su comentario en alto porque la verdad que me gustó, me gustó demasiado. Hay muchas personas, así como él, que han escrito varios comentarios positivos desde videos atrás, sí. Y la verdad que gracias a ellos me motivan a mejorar mi cantidad de contenido, sí. Ustedes prácticamente son mi motor de motivación. A pesar de que haya gente como Morras Genéricas, que tienen miles y millones de seguidores, que se quejan por tener miles y miles de comentarios positivos, mientras que yo simplemente estoy muy feliz por simplemente tener unos pocos, sí. Me encanta, muchas gracias a ustedes, la verdad, por darme la confianza, más que nada, de darles un contenido para que ustedes lo disfruten. Y ahora sí, respondiendo a su pregunta, sería una de las metas, obviamente, sería alcanzar la... Para las placas, más que nada, o sea, probablemente los 100 mil, millón, ¿no? Yo me conformo con una, la verdad, si llegara a 100 mil sería ya demasiado. Para mí, la verdad, porque la verdad, teniendo hasta la fecha 400 y algo suscriptores más, es para mí un montón, sí, es mucho, es mucha gente, la verdad. Pero de tener miles y millones y esas cosas, es también abismal. Pero, como se dice, hay que ir todo poco a poco. Y la otra meta sería más que nada con mis personajes que he creado. Por ejemplo, tenemos a Marusito, Belajorote, a Peco, pero más que nada a Marusito y a Malus R, que pronto va a llegar. Quiero que sean recordados y reconocidos por varios. Sí, o sea, creo que aquellos que crean sus personajes así, son más recordados por la figura en sí, que la persona que está detrás de ellos, sí. Así que yo me conformaría con eso, la verdad, porque también es algo que yo mismo he hecho. O sea, a fin de cuentas, lo que quiero entender es que nos reconozcan como por lo que hemos hecho. Exactamente eso, sí. Suena bastante, como se dice, motivador, un poco psicológico, todo esto, pero la cosa es así, o sea, que nos recuerden por el contenido que hacemos. Siguiente pregunta es de Alejo Star. Un saludo, amigo, el cual nos dice, ¿Qué programa utilizas para hacer tus animaciones? ¿Y qué programa utilizas para crear a tu personaje? A ver, bueno, utilicé lo que es Pencil 2D. Sí, es un programa muy sencillo de utilizar, muy práctico. ¿Qué programita utilicé? Bueno, es el famoso Paint to Say. Bueno, quizás no sea tan famoso, algunos utilizan Photoshop, lo que sea, ¿no? Pero yo utilicé Paint to Say. Es un muy buen programa, es liviano, es sencillo de utilizar. Ahí es donde creé mis primeros modelos de personaje, que no me crean. Así que gracias a estos programitas es como obtienen ya a Marucito, ¿no? Siguiente pregunta y es de Kragby, el cual nos dice, ¿Haremos un Torture Dance de Marucito? Ya, eso sí te lo puedo confirmar de ahí ya. Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Siguiente pregunta y es de Super Z, el cual nos dice, ¿Gustos y preferencias? Ok, amigo, primero tu saludo y la segunda es que, ¿de qué? Sí, ¿de qué? ¿Gustos y preferencias de qué? Bueno, a ver, bueno, a mí me gustan los Transformers y los Legos, la verdad. Me gusta mucho. Sí, amigo, aunque no me creas, yo me siento muy feliz con uno de los dos. Y preferencias, a ver, me imagino que te referieras a gustos gustos, ¿no? O sea, creo que ya entendemos, ¿no? A ver. Bueno, considero que son mucho más atractivas las chicas de cabello corto. ¿Qué? Sí, amigo, que no me lo creas. Pero es porque en realidad, mira, yo cuando he estado así saliendo por todos diversos sitios, es muy, pero muy frecuente encontrarse cabello largo. Pero la rareza del cabello corto en mujeres, bueno, por mi zona que yo camino, ¿no? Es que en general, ¿no? Es, o sea, esta peculiaridad le da un toque, pues, le da un toque especial, pues. Advertencia. Todo lo dicho en esta ocasión viene de una persona totalmente cuerda, que es consciente de que los cabellos considerados normales no son aquellos que tienen color verde, vómito, color tutti-frutti, o mucho menos un peinado en forma de una escoba. Simplemente considera lo que está considerado como normal. Pero eso sí, puedo ser riguroso con una cosa. Que no sea una tremenda convenida de mierda. Ahora vamos con la sección final, que son las preguntas de los yoyos. No sé que mis suscriptores tienen mucho fetiche con yoyo, les encanta, la verdad. Y no lo niego, a mí también me gusta, pero... Tuve que hacer un alto si llegué al punto de tener que decir un stop a las preguntas. Y ya, ahora sí comencemos con esto. A ver, tenemos a Manny, el cual nos dice ¿Qué prefieres tú, ser vampiro o ser usuario de Hammond? A ver, con respecto al mod del Ripples, la verdad que con esto de las actualizaciones se ha confirmado que van a nerfear al vampirismo. ¡Guay! Sí. Y además que no me gusta ser popé al inicio, porque la verdad que inclusive puedes pasarte Minecraft rápidamente teniendo vampirismo, y claro, ya un extra sería un stand, ¿no? Pero me gustaría ser mejor usuario de Hammond, porque la verdad que me gusta eso de la temática de progresión. Siguiente pregunta es de Mr. Empanadas, y pues su pregunta es ¿Cuál es tu villano favorito de yoyos? Pues me quedo con Yoshikage Kira, alias el Pajas Explosivas, literal. Ese sin duda es mi villano favorito, quizás se hubiera sido más listo, literal, la parte 4 se hubiera terminado en una. Y nuestras últimas preguntas, sí, digo últimas, porque son de este güey. ¡Gochito, qué pasó! Bueno, un saludo, Gochito, pero... Amigo, inclusive dices ahí, postdata, creo que son muchas preguntas. Pues sí, güey, no mames, son muchas preguntas. No sé cuántos, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6... Amigo, no voy a poner todo, con todo el revido respeto, solamente voy a poner algunas, nada más, unas dos, nada más. A ver, ¿qué opino sobre el trabajo de Netflix con esto Notion? A ver, eso sí es algo crítico, la verdad. Para mí es una estrategia mal implementada, sí. El tiempo que se está dando es demasiado. Ponte, son 12 capítulos, bueno, serían 12 semanas, serían casi 3 meses, y Delphys está sacando en un tiempo mayor a eso, que lo hubieran hecho si hubieran sacado un capítulo a la semana. Y más aún, estamos en la parte 3 de la parte 6, donde ahí ya viene la trama final, amigo. La que supuestamente dura 6 días, para nosotros nos va a tomar unos 9 meses. Así que, gente, solamente tenemos que esperar. Y la última pregunta sería de... ¿Piensas hacer más reviews de mods de Jojo? Bueno, la respuesta es un rotundo sí, pero con eso también doy fin y culminación a una sección. ¿Qué? Sí, la subida de mods de Jojo. Ya no voy a volver a subir más mods de Jojo después de los que ya suba. Me explico. En realidad ya tengo 3, sí, 3. Ya no 4, ni 5, ni 2, 3. 3 videos que tengo que subir con respecto a Jojo. Dos, ¿cuál es? Dos son de mods. Entre ellos, uno que él menciona que es el Steve Viserratvenu. Sí, le vamos a dar su chequeada. Y uno que es de un datapack que me recomendó un suscriptor. Que la verdad que sí está muy buenísimo. Muy buenísimo, la verdad. Y ya una vez subidos esos 3 videos de Jojos, ya no vamos a ver Jojos jamás. Sí, jamás. Creo que no se me ofendan muchachos, pero creo que se me están mal acostumbrando. Y esto se evidenció acá con las preguntas por eso, por mucho tema de Jojos. Es que piensan que este canal es exclusivamente de eso. Y la verdad es una cosa totalmente distinta. Este canal es de variedad y una cosa es hacer contenido exclusivamente de Jojos y otra cosa es hacer Jojo referencias. Eso es muy distinto muchachos. Pero sí, la dosis de Jojo no nos va a faltar porque, amigos, tenemos al mod del Ripples. Y hoy he dicho que me he comprometido más bien de que voy a extraerle siempre la actualización. Y además que ese es un mod muy, pero muy bueno. Así que, por así decirlo, no te vas a tener que enojar. Y bueno, gente, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen sus likes, comentarios. Suscríbanse para llegar a los mil suscriptores. Aunque ya también estamos muy cerca de llegar a los 500, la verdad. No sé qué fecha estaré subiendo este video, pero yo ya he visto y estamos muy cerca de los 500. Y bueno, dejen en la caja de comentarios sugerencias para posibles Marusu Dance. Quizás podamos hacer un breakdancing de Marusu. Por ejemplo, el Torturi Dance ya está confirmado. Voy a trabajarlo. Y ya quizás para fines de octubre voy a estar subiendo una encuesta para que ustedes escojan un nuevo traje para ya finalizar el año. Y bueno, gente, sin nada más que decir, les agradezco totalmente por haberse suscrito. Somos ya más de 400 personas. De no ser por ustedes, si por ti, amigo, este canal no hubiera crecido. Así que te lo agradezco. Muchas gracias. Bueno, me despido, gente. Soy Marusu. Y nos veremos hasta la próxima. Pero sin antes dejarte acá el videíto del primer especial. Sí, de los 50 subs. Ahora sí, se llenaran, muchachos. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!